Mi gente, pero según lo que yo estoy viendo aquí, que mandaron a Luis solamente tres meses de cárcel. Mi gente, Luis es el tigre, el atracador más grande que ha dado este país. Un tigre que está... Pero a quién que porte una ilegal, que esté involucrado en una vaina como esta, le dan tres meses. Bueno, eso puede ocurrir siempre y cuando la persona que esté en la situación, que sea un implicado, funcione, funja como testigo. Mi gente, el Ministerio Público, le voy a explicar por qué a Luis le dieron los tres meses y en una cárcel también distinta. Mi gente, le voy a explicar eso porque esos son asuntos jurídicos. Bueno, lo de poner a Chiquito en la victoria y al doctorcito en Najayo es porque hay una asociación y porque no quieren que entre los dos se vean y se hagan. Porque tú sabes que aquí hubo algo que cayó mal. Entonces, a Luis lo enviaron para la prisión de Baní. Dice el abogado de Joshua que explican que el miércoles, que lo que motivó a la segunda sala penal del Tribunal de la Pena de evitar solamente tres meses de prisión preventiva contra Luis Brito, Luis, uno de los tres implicados en el caso. La jueza consideró que tres meses es suficiente para la investigación porque todos los elementos de prueba que hay en el expediente son suficientes para una condena. Dijo el jurista Sergio Maldonado. Sergio es el jurista de Joshua, de la familia de los afectados, del afectado Joshua, que nunca más lo vamos a poder tener. Pero el caso de Joshua funciona para hacer un precedente a estas bandas de delincuentes atracadores que están en nuestro país. En ese mismo orden, su colega, Jean Christopher Pérez, aseveró que la jueza Eliane Jimena acogió el expediente presentado por el Ministerio Público en cada una de sus partes, así como las querellas que nosotros presentamos. Miren, los abogados de Joshua alaban que le hayan dado los tres meses. ¿Por qué este pajarito, Luis, mi gente, va a decir todo? ¿Y ustedes saben por qué va a decir todo? Porque ya el Ministerio Público, de manera oficial, acabó de acusar al doctorcito de organizar el atraco donde, lamentablemente, Joshua Romal Fernández perdió su vida. Los elementos están claros y ni Alofoque, ni el doctor Natra, nadie de ellos, ni de ellos y todo, porque dijo que ellos tienen relaciones, van a impedir. Solamente la justicia podría impedir esto. Y la justicia es la justicia. Dicen que el taxista, él sigue reiterando que el doctorcito lo contactó para que buscara a Chiquito y a Luis implicados en el hecho. Dice aquí, fue Wesley Biss en Carmona Corsino, el otro apellido del doctorcito, Carmona Corsino, alias el doctorcito, quien organizó el atraco. Esto lo dice en nota de prensa el Ministerio Público en el periódico Listín Diario, quien organizó el atraco perpetrado el 16 de abril contra varios jóvenes en el parqueo de una discoteca ubicada en el ensanche Naco, durante el cual resultó, lamentablemente, Joshua Romal Fernández les rebataron su vida. Así lo establecen las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, que señalan que Allison de Jesús Pérez Mejía, Chiquito, y a Luis Alberto Brito Troncoso, como los responsables de la saco, dice aquí, la investigación ha arrojado que Carmona Corsino organizó el atraco, que culminó con la triste cosa que le pasó a Joshua Fernández de escena, indica el órgano persecutor en una nota de prensa. Este miércoles, el juez de atención permanente impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la cárcel de Baní. A Brito Troncoso pudo provocar la del joven Joshua Romal durante el referido atraco. Dice así, por el caso, al doctor Cito Chiquito le impusieron un año de prisión preventiva en Najayo Hombre y La Victoria, respectivamente. Lo que dice aquí, el acta acusatoria detalla que Brito Troncoso se asoció, oigan, Brito Troncoso, Luis, con los imputados del doctorcito y Chiquito para asaltar a tres jóvenes que salían del negocio nocturno. O sea, estamos más que claro que el doctorcito, según lo que dicen estos, tenía sus malocoros. Dice, tras cometer el asalto Chiquito y Luis realizaron varios ploplón al aire, uno de los cuales impactó a Joshua Romal, quien se encontraba dentro de su vehículo y no figuraba entre las timas del atraco. Dice el taxista que la investiga. Sí, bueno, aquí dicen... Miente, está más que claro de que este joven, Luis, va a servir como testigo. Luis, cuando la policía llega donde él, ¿verdad? Que la policía lo va ya a arrestar porque él se entregó. Luis es evidente de que sabía. Luis, en cierto modo, le dijo, muchachos, yo soy de ustedes. Yo soy de ustedes y yo voy a apoyar a que se dé todos los detalles del caso. No tengan miedo que yo soy de ustedes. Luis, el mensaje fue enviado. Luis prefiere pasarse tres, bueno, cinco años ahí y que por buen comportamiento lo saquen a los dos, tres, cuatro años. Porque, miente, mire, la familia de Joshua que se vaya preparando por eso, que por cierto, tienen una de las mejores defensas. Esos abogados que tiene Joshua, mi gente, esos son abogados honoríficos, honorables. Miente, yo con los abogados siempre tengo mi vaina porque uno eleva mucho a un abogado cuando está a favor de lo que uno defiende. Pero después ese abogado se va a un bando contrario y uno no quiere saber del abogado. Yo se lo he dicho a los colegios de abogados. Reciban halagos mientras puedan recibirlos y mientras se puedan recibir. ¿Por qué? Porque ustedes están claros de que uno al final de cuentas lo va a acabar a ustedes. Cuando ahorita vienen esos abogados, hay un jovencito ahí que es muy bueno y se pone a defender uno de estos detazos. Porque ven a estos abogados que están defendiendo a la parte, a la víctima y están defendiendo a gente pobre. Y uno después dice, no, porque este abogado es muy bueno. Sí, pero ahorita viene ese abogado y pasó con varios abogados que uno ya le perdió el respeto. Pero yo no le he perdido el respeto como tal. Yo entiendo que es su trabajo y el trabajo de ellos es defender, defender y defender. Así como nosotros vinimos aquí también a defender nuestras posiciones que a veces son posiciones que afecta, le molesta, le hace mucho ruido a un grupo. Pero mi gente, es el Ministerio Público, es Diario Libre, es Listing Diario, son Telenor, son los periódicos que están dejando claro de que el doctorcito no era buena cosa. Ya con relación al doctor Nastra. Doctor Nastra, usted lo que tiene que tratar es de ya hacer silencio. Déjese de estar hablando. Ya, usted habló silencio. Este pariguayo de Jimenito, ¿verdad? Él es de esta muchacha que estaba en el programa de este muchacho, de Alofoque. Pidiéndole, pidiéndote perdón ahí. Usted es un freco, usted no debió oír esa entrevista, mi hermano. Jimenito, usted no debió oír. Porque usted se encontró con el doctor Nastra y Alofoque, tú no debiste dejar que el doctor vaya. Tú no debiste llevar a ese muchacho para allá, ese muchacho acabó. Ese Jimenito, con esas acusaciones, esas insinuantes acusaciones en contra de su amigo, que está preso, no debió a Alofoque. Lleve a ese muchacho y hace... Mira, mi gente, ¿qué le importa a esa vaina de papera, de papela, de Sir Jiménez? ¿Quién le importa a esa vaina? La gente no está en eso. La gente lo que está en esto es el doctorcito, el doctor Nastra, Luis. Sí, fue un tema de verdad. Y el doctor está con su vaina, doctor, yo sé, tú deberías ir a terapia, doctor. Tú tienes que tratar de soltar eso, mi hermano. Que la gente que habló del caso no es porque te tiene odio. Lo que pasa es que cuando el doctor Nastra, que estábamos haciendo una recopilación, de cuando el doctor Nastra ha tenido que hablar de situaciones complicadas. A personas que le afectó a esos familiares, familiares que se sienten ofendidos por cosas que dijo el doctor. Cosa que no dijo nada, cosa de nada, mi gente. Porque hay gente que ha hablado con un tacto, como lo hizo Jessica Pereira y el doctor ya enemigo de Jessica. Doctor, los enemigos suyos son los que ponen miniatura con la cara de tu hijo ahí. Vi un video ahí que hizo Martínez Brito. Hablando acerca de una normativa que quieren aplicar que los que están presos, los que no tienen libertad, los que están en la cárcel, es que pueden votar el título. Mantequilla, honguito y el doctorcito. Doctor, están poniendo a tu hijo para vender un jodio video. Y estamos hablando de tres tigres que están en medida de coerción. Porque ni doctorcito, ni ninguno de esos tigres son presos. Dicen que ya están pagando condena. No, esos tigres están en preventiva que puede ser que mañana salgan. Yo dudo que el doctorcito salga, pero esa es mi posición. Doctorcito puede salir mañana si él quiere, a mí no me importa. Pero, como sociedad, uno tiene que pedir justicia. Aquí tenemos que buscar condena de 20 años. El doctorcito, hay que ponerle sus 15 años de cárcel, 10 años. Para que el doctorcito no salga. Luis, por más que quiera colaborar, hay que ponerle sus 15, 20. Yo no quiero, chiquito, 25 años. Yo no quiero que mis hijos se encuentren esos delincuentes en la calle. Esos presuntos delincuentes, porque todavía tienen la presunción de inocencia activa. Mi gente, hablamos ahorita, pero cuando lo condenen, prepárense. Hablamos ahorita.